Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de DREAM LICKER SOCKER No se bueno para en ingles, pero hubo un video donde no se pudo grabar bien y pues no lo pude subir, tengo que explicar otra vez todo pero aquí está mi alineación otra vez voy a platicar más, sin más preámbulos, no voy a hablar tanto para que vean el partido esto es contra el Nápoles y a darle y esta vez voy a hablar tanto para que vean el partido, y esta vez voy a decir que... No quiero arruinar. Hulam, con un sacco. En aquí. Aquí es Koulibaly. Y King. Buena salida. Increíble reacción de la goalkeeper allí para mantener el disparo. Vamos a tomar una vuelta. No, 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 no. No puedo cortar la vuelta. No puedo. Aquí no me voy a hacer así. Aquí no me voy a hacer así. No me voy a hacer así, pero... Ya sé cómo va. El gol está sentado en la mitad. El gol está sentado en la mitad. Los dos equipos necesitan golpes si van a ganar. El balón de la caja. El gol está sentado en la mitad. El gol está sentado en la mitad. El gol está sentado en la mitad. Luis. Oh, he did really well there. And this really takes the pressure off the defense. Defender then, back on the ball. El gol está sentado en la mitad. El gol está sentado en la mitad. Lo voy a hacer así. El gol está sentado en la mitad. El gol está sentado en la izquierda. Está estampado en la mitad. Lo Aly stay. El gol está sentado. este va a ser el final este va a ser el final vamos a ver cuánto fue porque pues no puedo llevar el otro ahí se los cambios y otro esta es la vez no estoy seguro que el golfe podría haber eso tres cambios por el manager ¿can los impresas? es con el estriker ¿can los trajes? ¿cara que el golfe? el golfe es tiempo para grabar un equivalente el manager empiezo en un esfuerzo de la última Opción el golfe se han tenido una buena cantidad de posicion ¿Qué es lo que pasa? pero este vino en los octavos del final me gusta los octavos? donde? en los cuartos la pinta el pinta está en el final el pinta está en el final el pinta está en el final y ya estamos aquí otra vez mira ahora hablando de don ronaldo ahí está 3 3255 apenas tengo 900 a ver diganme ustedes como lo compro y si nada está hackeado o no no está hackeado se los voy a explicar rápido esta es mi alineación el es mi doleador número uno luego viene tu y yo y ya así no sé si grabar el siguiente o no ven aquí vamos rápido es mi uniforme este voy a enseñar algo rápido para que aquí está eh como ven si quieren pausa del video he ganado todas todas literal todas no he perdido ninguna aquí está estadísticas generales mario balotelli tiene 13 goles 4 asistencias iguales si el que le sigue es Melchorri con 9 y Ahogan con 6 así pueden pasar el video aquí está la tabla de gole es más fácil aquí está la resistencia la tabla de gole en la tercera división de la liga en la tercera división de la liga con 10 partidos 10 victorias 0 empates y 0 derrotas 30 puntos 35 goles igual aquí 11 goles 7-5-5 y acá es más distancia el estallero no está tan grande que digamos ojalá seguir construyendo estamos en tercera división vamos a tener un equipo de tercera y hace poquito a poquito vamos a seguir creciendo ahí está mi pueblo voy a tener presente voy a tener presente y el de la tercera división es esta y aquí está la formación de equipo vamos a ir vamos a ver algunos objetivos hoy oh eso es una gran determinación oh determinado desafío y ha ganado por su equipo oh he did muy bien aquí esto es Balotelli oh y es uno en uno con el equipo su equipo y es un buen trabajo y es un buen trabajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh vamos a ver defining que el titano está dentro claro verdad está con el consejo aquí estamos con el consejo es el momento y 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 Forces the line, it's out of play. Now, what can he do from here? no es fácil en la posición hoy, están hungry por más oh, es confidente goalkeeping cleared forward by the goalkeeper defender then back on the ball and he plays the ball back that's good link up play this is Balotelli great ball good defending lost inside I'm going to do a change he showed a bit too much to the opposition there defenders are looking to the assistant but the flag stays down and he's looking for this, oh it's a clear chance, back off the ball this team really are controlling the game that one has gone out of line let's see what difference the change makes control change now as they bring up three new players well timed and good defending what a well timed tackle this is Balotelli this is King well read Balotelli fires one in and the keeper really glad that wasn't on target I'm not sure we'd have got to that forward from the keeper the captain then they're winning they need to defend well here he's so skillful on the ball oh well timed and the referee blows for full time a big win for this team and some great goals manager i'm not sure i'm sorry i can see i'm sorry i'm sorry okay i'm sorry i'm sorry c' Sami